Yo no sé si podrá esta zamba llegar a usted Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé Por oír otra vez la tonadita de su voz Niña de los ojos, color de olivo, le iré tras la zamba, romero de amor Niña de los ojos, color de olivo, le iré tras la zamba, romero de amor Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz Cuando usted la escuche crecida en sombra Recuérdeme un poco, tan lejos estoy Cuando usted la escuche crecida en sombra Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy A su pueblo lloriré, llegaré cuando muera el sol En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvido Soy aquel que siguió, tras su huella andaría y cayó Vuelve hasta sus manos, olivareros, trayendo a penitas su pobre canción Vuelve hasta sus manos, olivareros, trayendo a penitas su pobre canción Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz Cuando usted la escuche crecida en sombra Recuérdeme un poco, tan lejos estoy Cuando usted la escuche crecida en sombra Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy